Exacto, el caso tuvo conocimiento acá la veterinaria municipal. El protocolo es el siguiente, nosotros mediante denuncia policial, en este caso de la víctima, hace denuncia o exposición policial, denuncia generalmente, lo cual viene a veterinaria, nosotros nos hacemos cargo a través de, llenamos una planilla que es de observación antirrábica, procedemos al domicilio, a ir al domicilio, si por ahí no podemos ir nosotros, nosotros vamos solos, si no se puede, generalmente, que la gente no te lo quiere entregar, accedemos al domicilio con la policía, hacemos retención del animal. Si o si el animal tiene que ser observado. Si o si el animal tiene que ser observado, puede ser observado por la parte pública, como nosotros, o por la parte privada, si es por la parte privada, el colega en cuestión me tiene que dar, a la colega mía Karina o a mí, Carcelo sería Karina, darnos el comienzo de observación, el certificado y la finalización, nosotros tengamos acceso a eso, para saber que el animal fue observado realmente por el tema, si tuvo sintomatología de rabia, más que nada para, siempre previendo, pensando en la salud pública, en este caso de la víctima. ¿Qué pasó en este caso con este perro? Este perro tuvo una observación, acá en Veterinaria Municipal, por ley, la 5499, que es la ley de profilaxis antirrábica antirriana, lo cual me dice que el animal tiene que estar 10 días en observación, para, repito lo que dije recién, para ver si nos manifiesta alguna sintomatología de rabia, para acceder en caso, prever con respecto a la víctima. ¿Tuvo alguna sintomatología? No, 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 no. En este caso la rabia está controlada a través de la vacunación, en todo lo que es la parte, a nivel nacional. ¿Tenía alguna certificación de vacuna ese animal? No tenía certificación de vacuna, pero a través de la observación se pudo corroborar que no, se lo vacuna, sí, se lo vacuna cuando ingresa y a los 30 días. ¿Ya se lo devolvieron? Se lo devolvimos y bueno, en este caso el animal, si reincide, tenemos convenio con Ciudad Pirbu, que el animal va a ser trasladado para la nombrada institución.